Poder escucharlos, muy buenos días. Luego de un fin de semana largo, costó arrancar. Luego de las elecciones, ya tenemos nuevo presidente electo. Milley ganó por goleada en la Argentina. La gente emitió su voto. Los argentinos decidieron cambiar y tener un nuevo presidente para lo que se viene. Así que a partir del 10 de diciembre, vamos a ver qué es lo que pasa y qué es lo que puede hacer este nuevo presidente que le va a tocar a todos los argentinos. Y por supuesto, sobre todo aquellos que han decidido votar este cambio. Pero bueno, acá estamos nosotros porque más allá de todo esto, nosotros seguimos trabajando. Hay que continuar trabajando. Para nosotros nada cambia. Para los laburantes seguimos laburando. Y es por eso que estamos aquí en la estación Mitre porque vamos a distender un poco. Nos queremos ir de vacaciones. Algunos tienen la posibilidad, otros no. Algunos buscan la forma de, bueno, ahorrar unos manguitos para poder viajar. Y es lo que pasa acá, en la estación Mitre, donde lamentablemente los ánimos no son los mejores. Bastante caldeado. ¿Por qué? Porque la gente está reclamando lo de siempre. Que las ventas no son lo que dicen. Que lo que se dice en propagandas, que lo que dicen algunos medios, no nosotros, no es lo que pasa. Pero bueno, vamos a hablar con la gente que está reclamando. A ver, muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, cuéntenos. Está haciendo fila desde qué hora o desde cuándo. Desde ayer a la noche. Desde ayer, pero ya venimos desde octubre. Desde octubre. Cuéntame tu nombre. Finales de octubre. Marta, Marta, ¿y qué es lo que está pasando? Están molestos. ¿Por qué? Primero, la cola no avanza. Estamos de las seis de la mañana que han abierto, no avanza. El segundo, que pregunto, ¿qué nos garantizan que consigamos los boletos? Porque están vendiendo primero de Buenos Aires a Mar del Plata, pero no de Tucumán a Buenos Aires. Claro, o sea, después cómo haces para ir. O perdés el viaje. A Mar del Plata lo perdés. Claro, no veía pago en colectivo. Sale carísimo. Entonces, bueno, vamos acá. Y luego buscáis economizar y poder viajar con toda la familia. Claro, exactamente. Y bueno, aparte viajamos por trabajo. No es que viajamos para vacacionar. Ese era un plus aparte, pero viajamos por trabajo. Mi hermana, mi marido, yo, mi hijo, viajamos por trabajo. ¿Qué van a hacer allá? A trabajar en la temporada de los bares, ayudan de cocina, esas cosas. Pero bueno. Pero no les venden, no les quieren vender. Porque la boletería está habilitada. Está habilitada. Es lento, muy lento. Ingresamos por la página. Cuando han habilitado la página, ingresé por la página. Y se clavó en montañas que continúa para pagar. Se ha calabado el sistema y no ha avanzado más. No soy la única. Hay muchas personas que les pasó lo mismo. Y las personas que han podido, se han retirado. Por eso hemos avanzado. Porque las personas que estaban delante de nosotros, se han retirado. Y nosotros hemos quedado acá. ¿Pero se han retirado con pasajes o sin pasar? Con pasajes, comprado por la línea. Por la línea. Y de repente, ¿qué pasa ahora? ¿Qué les dicen? ¿Hay boletos? Supongo que hay. Siguen atendiendo, pero muy lento. Pero el hecho de que no conseguís de Tucumán a Buenos Aires. El hecho de que no nos garantizan el boleto de Tucumán a Buenos Aires. ¿Y por qué no nos garantizan? No han habilitado. Ambos boletos, por ejemplo, de Buenos Aires. No han habilitado. No han habilitado el viernes. Ah. O sea, primero habilitan de Buenos Aires a Mar del Plata y después es al revés, digamos. Es al revés. ¿Qué te garantizan? Ellos no me han garantizado. Es más, me han mandado a que me queje con el presidente de Trenes Argentinos. Muy bien, Marta. Bueno, sí, la verdad. Es como una ironía. Es como una ironía. ¿Qué me voy a tener que ir hasta allá a quejarme? Ahora, Marta, vos me decís que suele comprar habitualmente cada vez que pasa esto. Recién nos decían fuera de micrófonos que esto siempre pasa y que no hay una respuesta, que no hay una solución. El año pasado muchísima gente, me contaban, han quedado con los boletos. ¿Por qué? Porque venden Buenos Aires, Mar del Plata, y no consiguen para viajar de Tucumán a Buenos Aires. Se tienen que ir en el micro que están más caros. Y también hablan sobre la venta que le hacen a la empresa de micro. Que venden para que la gente tome los colectivos, los micro a Buenos Aires. Sí, ese era un rumor que existía. Existe el rumor muy constante siempre que la gente está acá. Y ahora también hay otro rumor de que tal vez también la misma gente de la boletería compra los boletos. Eso no puedo asegurar nada porque yo no sé. Es un rumor que corre también. Pero el del colectivo, si te compras el de Mar del Plata, de Buenos Aires de Mar del Plata, tenés que comprarle el otro porque ya has gastado. Bueno, gracias, Marta. ¿Dónde es usted? Tafi Viejo. Ah, Tafi Viejo, de nuestros pagos. JJ Marta de Tafi Viejo. Muy molestos. Bien hemos llegado y nos pedían hablar con nosotros la gente porque están muy molestos por la situación de que dicen no les venden este boleto más importante. Bueno, y vamos a ver primero, les quiero mostrar el panorama de la gente que trae su reposera, que lo vamos viendo constantemente con los colegas que también han vendido en su momento, los compañeros, Fabián, Gonzalo, que la gente se aposta aquí, trae sus cosas, su conservadora, todo, para, bueno, quedarse y lograr conseguir un boleto que recordemos está muy barato. Vamos a ver si podemos entrar, si la seguridad de la estación nos permite ingresar para ver, díganme si usted estamos con tiempo también, JJ. Permiso, muy buenos días. Marisa. Sí, Walter, lo escucho. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué dice usted? Bueno, si nos permite, si vamos a estar también en comunicación, sí. Pregúntele a la gente si sabe que esto va a ser uno de los últimos viajes. ¿Cómo? Pregúntele a la gente qué opina, si sabe, si entiende que con este nuevo gobierno, estos trenes subsidiados no van a funcionar más. Ajá, bueno. ¿Cómo crees que va a ser? ¿Se acuerda cuando un men sacó todos los trenes? Claro. ¿Y cómo va a ser ahora? Sí, sí, me acuerdo. Bueno, nos preguntan una pregunta netamente política, digamos. ¿Qué opinión te merece el hecho de que este sería tal vez el último viaje que se puede hacer porque el próximo gobierno tiene otro pensamiento y todo sería privado? El negocio no sirve para que lo mantienen, para que gastar plata en algo que no da ganancias, porque si yo fuera una comerciante, el negocio no me sirve, lo cierro, lo vendo, vendo las causas que tengo y listo. ¿Para qué mantener tantos empleados, al divino botón, cuánto con el sueldo que ganan, para que tengas un mal servicio? No sería un problema, porque lo mismo sigue siendo un problema. No, no sería un problema, ¿sabes por qué? Porque todo de que tenga uso de razón hacen política con los perrocarriles. Han inaugurado, ¿cuántas veces da Fibiejo el tren? Es más, lo han hecho andar de una punta a la otra y no ha vuelto a andar más. Entonces, ¿qué esperanza tenés de que esto funcione correctamente? Si no tiene ganancias, a la venta. Claro, y te lo anuncian con bombos y platillos, por ejemplo, a la venta de pasajes, y cuando llegas acá no es lo que te han pillado. Exactamente, te lo ponen en las redes, te lo ponen en las teles, te lo ponen en pasacalles. Venís acá y no tienen los pasajes. O te lo dan a la red para que vos los gastes, compres y después no te aseguran el otro. ¿Cuál es la garantía? No, no hay garantía. No se puede viajar tampoco. Porque al no tener el boleto, te están dando al revés, te están dando las cosas. Escúcheme, ¿cómo van a hacer? Nosotros yo lo consigo para de Tucumán a Buenos Aires. ¿Qué tengo que hacer? No voy a poder viajar. Voy a tener que vender los boletos. Entonces, eso están haciendo. No puede ser. Y a la vez también se aprovecha, porque el que tenía el boleto para Mar del Plata, Buenos Aires, Mar del Plata, lo venden más caro. Y logran que esto la gente termine haciendo el vicio. Exactamente. Y sigue la cadena. Y sigue la cadena. Para mí tiene que ser desde Tucumán a Buenos Aires. Y desde Buenos Aires a Mar del Plata, al final, a donde se quiere ir. No vender al revés, porque ellos tampoco garantizan que el viernes consigamos para Buenos Aires. ¿Cómo es eso? No sé a quién pertenece esto. ¿Cree que con este nuevo gobierno puede cambiar alguna de estas cosas que están tan mal? Espero. Espero. No sé. Pero tengo fe y tengo confianza. Esa es la última que uno espera, es la confianza. El gobierno este es todo una plaga. No hay nada, nada bueno, concreto. No. Si uno vota para uno, es la misma que venga con el otro. El otro va a hacer lo mismo. Y la cadena sigue. Sigue. ¿A dónde está la respuesta de la gente que está acá de las seis de la mañana? Hay gente que está de octubre sentada ahí esperando de Buenos Aires para Mar del Plata. ¿Cómo puede ser eso? Es imposible. Y no hay. También no había casi gente. Después empezó a llegar la gente. Pero no se puede ser así. Hay gente que está enferma, que necesitan ir a viajar porque hace años que no venden a su hijo. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Cristina. ¿De dónde sos Cristina? De Loma de Tastri. Bien, ahí está. Bueno, Cristina de Loma de Tastri también. Creo que es lo que por ahí muchos argentinos y tucumanos sienten, como Marta también, que decían, si no va a servir, entonces ¿para qué? Más o menos hasta acá tenemos un panorama de lo que la gente opina, lo que la gente está pensando. Y después, si te parece, con un relevamiento de cuántos serían los costos de los pasajes, porque esa es otra parte que si podemos ir conociendo más adelante en detalles en torno a lo que sería el costo Tucumán-Buenos Aires. Así que bueno, seguramente tendrán un descuento de un 10% según lo que dijeron. Así que bueno, gracias Marisa. Enseguida volvemos contigo, si te parece. Y aclarar una sola cosa, Walter. Porque cuando hemos llegado acá, hemos tenido que pasar un mal trago porque nos han acusado. Está tan violenta la gente que han venido y nos han dicho, ¿para qué vienen ustedes de los medios? Si dicen una cosa, le mienten a la gente, yo voy a aclarar algo. Yo no trabajo para el gobierno. Yo trabajo para un canal privado, para más noticias. Y simplemente nos dedicamos a informar. Si tal vez ellos se sienten que nosotros le hemos mentido, es porque simplemente decimos lo que se anuncia, lo que se dice. No es que estamos nosotros con el gobierno para mentirle a la gente. Eso es dejarlo bien en claro. A nosotros nadie nos paga. Nosotros somos trabajadores como todos. Nadie nos dice qué tenemos que decir. Perfecto Marisa, muchas gracias. Hasta luego. De nada. Muy amable, muchas gracias.